Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el mambo mal Y la frontera es donde se encuentra el amor profundo ¡Aviva Juárez! Juárez es todo, Juárez es dulce, Juárez es brillo, Juárez es claro, Juárez es suyo Juárez es mío, Juárez es risa, Juárez es rico Juárez es el número uno, Juárez es el número uno